Una niña saharaui del programa Vacaciones en Paz está pasando su verano en la ciudad bilbilitana. Tiene 11 años y es el segundo año que pasa el verano aquí en Calatayud. Tiene 11 años y es el segundo verano que vive en Calatayud. Antes estuvo su hermana con la misma familia bilbilitana que desde 2008 participa en el programa Vacaciones en Paz de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara Occidental y acoge en su hogar a un niño saharaui durante dos meses. Hace unos días el alcalde bilbilitano daba la bienvenida a Calatayud a la joven que llegó el 21 de junio a España. Dos meses de convivencia donde además de practicar el idioma que ya conoce prácticamente a la perfección descubrirá también una cultura diferente. Aranda explicó las actividades para menores que se organizan en la ciudad durante el verano y ofreció la colaboración del ayuntamiento en cualquier necesidad que surja. Según explicó Beatriz Portero, la única bilbilitana que ha participado este año en el programa de acogida, aprovechan estos meses para mejorar su alimentación, realizar revisiones médicas para controlar su estado de salud y solucionar cualquier problema que puedan tener. Algunas cosas que aquí son fáciles de tratar pero que allí se hacen más complicadas por la falta de materiales y recursos. Estas fechas son muy calurosas en el desierto donde se superan los 50 grados de temperatura y estos niños viven en campamentos de acogida en la zona argelina de Tindouf, una de las más inhóspitas del desierto del Sáhara. A lo largo de estos dos meses la coordinadora organiza actividades dinamizadoras como una excursión al parque de atracciones, visitas a instituciones, teatro, música y cine mudo y una fiesta de despedida que tendrá lugar en el mes de agosto. El ayuntamiento de Calatayuz a través de su departamento de turismo ya está organizando y ultimando los detalles para la celebración este próximo fin de semana de la segunda edición de Bilbilis en Renascentis, unos actos que se organizan de alguna manera para poner en valor el yacimiento romano de Bilbilis. El ayuntamiento de Calatayuz a través del departamento de turismo organiza por segundo año consecutivo el evento Bilbilis-Renascentis, un programa centrado en poner en valor la ciudad romana de Bilbilis con conferencias, talleres, exhibiciones y actividades gastronómicas. Según ha explicado el concejal de turismo en el ayuntamiento, Sergio Gil, presentan o han presentado un atractivo programa que comenzará este próximo viernes 21 de julio en el Museo de Calatayuz con un ciclo de conferencias y que continuará durante el sábado y el domingo con actividades tanto en el museo como en el yacimiento. El ciclo de conferencias constará de tres sesiones que contextualizarán los actos con los profesores Manuel Martín Bueno, Carlos Saenz, Herbert González y Diego Prieto. El sábado habrá talleres para niños y sesiones orientadas a la gastronomía y por la tarde se mostrará cómo funcionaba la medicina militar en el ejército romano y se realizará una exposición de vestimenta y moda romana desde el peinado hasta las túnicas que portaban y también la ropa interior. En el incomparable marco del foro de la ciudad romana de Bilbilis se efectuará una exhibición de técnicas militares romanas y una exhibición de lucha de gladiadores donde intervendrán dos cuerpos legionarios. Finalmente se efectuará una recreación de lucha de gladiadores con explicaciones y exhibiciones de combates. Paralelamente se organizarán también dos talleres, uno para jóvenes legionarios en el que se vestirá a niños y se interactuará con ellos y otro de juegos romanos. Para el concejal de turismo con esta propuesta quieren acercar el mundo romano y dar a conocer nuestro yacimiento con un programa de actividades lúdicas y culturales orientadas a todos los públicos. El objetivo es consolidar este evento para que sirva de reclamo turístico a aquellos interesados en descubrir el patrimonio histórico de la ciudad. Gracias por ver el video.